Las cuatro caras nuevas de Lanús, Carlos Araujo, Diego González, Diego Valeri y César Carranz estuvieron este lunes en el acto de la presentación justamente que observamos. Mientras, como les contaba anteriormente, se espera por la confirmación de la llegada de Camoranes y el equipo de Schurrer jugará este martes en su estadio no amestoso. Muy contento, feliz y bueno, trabajando fuerte para el principio del campeonato. El equipo está muy bien, tiene mucha ambición de conseguir otra vez que Lanús esté en planos internacionales y clasificar a copas y ese estilo de cosas y apuntar alto. Se está trabajando muy bien, hay gente joven, gente muy madura y creo que el equipo está conformado de buena manera. El técnico nos pide proponer cosas, ir a buscar el arco rival con la velocidad de nuestros jugadores, con el hecho de ser protagonista de los partidos, eso es lo que quiere Lanús de ahora en más. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo y muy buenos jugadores. Después, cuando arranque el campeonato, veremos cómo y dónde estamos. Bien, la verdad, con bastante expectativa estamos, con la llegada de los refuerzos. Se acomodaron rápido, por suerte estuvieron en el primer momento, así que, nada, contentos y con bastante expectativa.